Música Ubicada en el cantón Otavalo, provincia de Imbapura, a tan solo 5 minutos de la cascada de Peguche, se encuentra la austería Casa de Hacienda. Música Música Ostería Casa de Hacienda, un lugar mágico, en un entorno agradable para disfrutar. Música Ostería Casa de Hacienda es un lugar para compartir con sus seres queridos. Nuestros amplios salones, acompañados de la calidez en el servicio, harán de su visita un momento inolvidable. Inolvidable. Ofrecemos un menú variado, con propuestas gastronómicas acordes a su presupuesto. Nuestros chefs certificados y altos estándares de calidad en la preparación de alimentos, harán que disfrute de una experiencia gastronómica sin igual. Ofrecemos lo más variado y delicioso de la comida nacional e internacional. Nuestro restaurante está abierto también para el servicio de almuerzos. Nuestras cómodas habitaciones le transportarán a un momento de paz y relajación. Música Ostería Casa de Hacienda encontrará el lugar ideal para relajarse, gozar de la naturaleza y del hermoso paisaje del volcán Imbabura. Así como también disfrutará de recorridos, caminatas y paseos a caballo. Su ubicación a tan solo 8 minutos del centro de la ciudad de Otavalo y su cercanía a la ruta de los lagos, la convierte en el sitio ideal para compartir en pareja, familia o amigos. Su privilegiada ubicación además lo acerca a Cotacachi, el centro de la moda en cuero del país. Lo invitamos a visitarnos, a compartir con nosotros una experiencia única en medio de la naturaleza. Ostería Casa de Hacienda, un lugar mágico en el corazón de Imbabura. Música Ostería Casa de Hacienda, un lugar mágico en el corazón de Imbabura. Ostería Casa de Hacienda, un lugar mágico en el corazón de Imbabura. Ostería Casa de Hacienda, un lugar mágico en el corazón de Imbabura.